De la mesa principal, distinguidas y honorables personalidades pertenecientes a esta pujante y trabajadora provincia, el Seibo, hoy en un lugar específico de la provincia, municipio de Miches, hoy es, compartiendo una historia singular, singular para aplicar en plural con el esfuerzo de muchos hombres la preservación de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Hoy, una historia con sabor a gloria, tenemos ya en el municipio de Miches, la supervisoría policial para hacer efectivo el trabajo de los hombres del uniforme gris en esta y demás comunidades. Distinguidos y honorables amigos, alto honor para nosotros participarle, que ha sido un esfuerzo conjunto de varias instituciones, la realidad de esta supervisoría policial. Un esfuerzo de esa fundación esperada, solidaria, amiga, apoyadora de la gestión policial, la fundación Cisneros, un esfuerzo del honorable Ayuntamiento Municipal de Miches, un esfuerzo de la Policía Nacional, con la base siempre sólida de la Presidencia de la República. Distinguidos amigos, gracias por darnos la oportunidad de gozarnos en esta comunidad, en esta provincia en la cual se escuchó alguna vez lo que cito a continuación. ¿Alguna vez escuchamos nosotros tal expresión? ¡Soldados! ¡Pena de la vida al que moviere la vista atrás! ¡Pena de la vida al tambor que toque la retirada! ¡Y pena de la vida al oficial que la mandare, aunque sea yo mismo! Especificamos, Batalla de Padre Inca, 1808, personaje de la historia, Juan Sánchez Ramírez. Fue aquí, en la provincia del Seibo. Un lugar donde comenzó a gestarse el sabor de una independencia, de una soberanía que gozamos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, como somos todos los que estamos acá. El legado a los forjadores de la patria, Francisco Sánchez de Rosario, Matías Ramón Mella, y en lo más alto allá, Juan Pablo Duarte Díez. Y si mil veces esclava de ser la República Dominicana, mil veces libres habrá ser allá la espada insigne de Gregorio Luperón desde Puerto Plata, haciendo posible la soberanía de nuestro pueblo. De favor, honorables miembros de la mesa principal, distinguidas personalidades que nos acompañan, público en general, todos de pies, para así, como buenos dominicanos, escuchar solemnemente las notas del himno nacional dominicano.